Y somos Arupación Candelaria Padre de todos los pureños, mamita Candelar Luz de mi pecho atormentado, flor de mi depresión Tengo en mi alma un gran dolor, una esperanza en mi corazón De saber que con tan solo ver, que serán mis pesares Tengo en mi alma un gran dolor, una esperanza en mi corazón De saber que con tan solo ver, que serán mis pesares Toma mi alma y mi corazón, toma mi vida, sea si lo quieres Prueba de mi piel Toma mi alma y mi corazón, toma mi vida, sea si lo quieres Prueba de mi piel Manita Candelaria, siempre tus pies Siempre vamos tu manto sagrado Si o no, hermanos y hermanas Poneñas, poneñas, en esta tarde hermosa Cantando, bailando y disfrutando con nuestra música Jajan, alegría, 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 es eso Y que vive el Perú, Causacho en Perú, Ayaya, Perú En el bicentenario de Cepuno Eso, y cantamos, cantamos todos y todas Los paisajes de esta mi tierra son tu manto divino Y las tardes arreboladas, rostro angelical Los paisajes de esta mi tierra son tu manto divino Y las tardes arreboladas, rostro angelical Llevo en mi pecho tu bendición, tu belleza y tu divinidad Te llevo aquí dentro de mi alma, con amor y con sol Llevo en mi pecho tu bendición, tu belleza y tu divinidad Te llevo aquí dentro de mi alma, con amor y con sol Toma mi alma y mi corazón Toma mi vida, si así lo quieres Prueba de mi pecho Toma mi alma y mi corazón Toma mi vida, si así lo quieres Prueba de mi pecho Y con cariño, con mucho amor Para ustedes, hermanos Hermanas En este bicentenario, en este día hermoso Histórico Para Puno y para todo el Perú Un 28 de julio del 2021 Eso, vamos Bailando, bailando Alegría, alegría Ahora nos vamos por nuestras provincias De la región mejor ¡Vamos! Y nos vamos a la tierra Del general Pedro El Capaza Cantamos, cantamos todos Toma dice En las noches bajo la luna A todas horas yo te voy buscando En las noches bajo la luna A todas horas yo te voy buscando A San Garino 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 Por eso yo soy tu, yo soy seguro Por eso tú eres mi chola, ropata Por eso yo soy tu, yo soy seguro Azángaro, Azángaro, Azángaro Ese es el gran bicho que ha vivido en todos los azangarenos Saludos para ustedes, paisanos queridos De la provincia de Azángaro Vamos a bailar, a bailar Eso Ay, ay, ay Ahora nos vamos ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la tierra del cancacho Ay, a mí, mi querido, esto va para ti Y cantamos todos, sí, cantamos, cantamos Fue la roja colina de la ciudad del Garina Una linda llavireña, el corazón me robó Fue la roja colina de la ciudad del Garina Una linda llavireña, el corazón me robó Manantiales cristalinos, verdes este de la molla Mantengará mi guayatita, mantengará mi guayatita Vamos a ir Vamos a ir Qué bonito lugar Ayaviri Y todos sus distritos Sí o no Qué bonito la paz en el carnavales bailando Ay, 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 saludo para ti amigo, amiga Estás en la llavire Ah, ay, ay, ay Esta tierra hermosa de las guayatas Sí o no Ahora, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos para Juli Por tu mirada hechicere y caminar es gracioso Yo te dedico estos versos de mi canción Para ti, Juli Mi becantadora Por tu mirada hechicere y caminar es gracioso Yo te dedico estos versos de mi canción Para ti, Juli Mi becantadora Ni las flores de cantuta Ni claveles, ni jazmines Se igualarán a tu belleza Ni las flores de cantuta Ni claveles, ni jazmines Se igualarán a tu belleza Tu venida mía Se igualarán a tu belleza Tu venida mía Se igualarán a tu belleza Vamos a ir Para la pequeña Roma de América ¡Jubi hermoso! Ciudad turística ¿Sí o no? ¡Ja! ¡Bailando! ¡Alegría, alegría! Y que viva nuestra cultura Quechua y Aymara ¿Sí o no? ¡Oh! ¡Tres! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Agüita, agüita de aputina, palomita ¿Cómo quieres que me vaya? Sabiendo que te he querido, palomita ¿Cómo dice? Agüita, agüita de aputina, palomita ¿Cómo quieres que me vaya? Sabiendo que te he querido, palomita Tu madre, tu madre no quiere ya que yo me case contigo, palomita Tu padre, tu madre no quiere ya que yo me case contigo, palomita Ay, mi palomita linda, que yo me case contigo, palomita Ay, mi palomita linda, que yo me case contigo, palomita Vamos a ir Y quien no ha visitado esta hermosa ciudad y sus aguas termales ¿Sí o no? Alegría, alegría, eso va Y saluditos para todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento Mediante esta transmisión en vivo Alegría, alegría, hermano, hermana Y ahora nos vamos Para Juliaca, nos vamos para Juliaca ¿Dónde está la gente de Juliaca? Para esas hermosas mujeres Juliacañas Una preciosa calcetera apareció bancar del cielo Una preciosa calcetera apareció bancar del cielo ¡Qué lindas cantando! ¿Dónde pudo alzar el vuelo? ¡Qué lindas cantando! ¿Dónde pudo alzar el vuelo? ¡Ay, mi culiaca querida! ¿Dónde pudo alzar el vuelo? ¡Ay, mi culiaca querida! ¿Dónde pudo alzar el vuelo? ¡Eso! Saludos para nuestros amigos de Juliaca Para nuestros hermanos machuaychas, chinipipos Sí o no, a bailar, a bailar Eso, ¿y ahora dónde nos vamos? Nos vamos a los Andes Al nevado, majestuoso, allí en capa Macusani, esto va para ti Macusani, pueblo querido de los Andes Macusani, pueblo querido de los Andes Tu pata, pata, todo cubierto de alpaquitas Y tu nevado en la lincapa Ay, qué bonito Tu pata, pata, todo cubierto de alpaquitas Y tu nevado en la lincapa Vamos ahí Qué bonito, hermoso lugar de la lincapa Macusani, querido ciudad alpaquera Un saludo muy especial para ti, hermana Zayda Vita, que estás de cumpleaños en este día histórico Eso, vamos a mi hora Macusani Ahora, ¿dónde nos vamos? Eso, vamos, vamos Y quiero Recesales de un yunguyeño Aquí presente Ameríes de Yunguyo Así que vamos a cantar juntos esta canción Nos vamos a la frontera en todos los niños Así es Cantamos juntos esta canción ¡Ay, ay, ay! Sabia naturaleza Has conformado mi tierra En dos grandes fortalezas Cerros, Juan, Ayel, Jatí ¡Cómo dice! Sabia naturaleza Has conformado mi tierra En dos grandes fortalezas Cierras, Juan, Ayel, Jatí ¡Ay, ay, ay, ay! Yunguyo mío Eres una perla A las orillas del Típica ¡Ay, ay, ay! Yunguyo mío Eres una perla A las orillas del Típica ¡Ay, ay! ¿Qué ricas en la historia Pafia desde tiempos Preguntamos? ¿Qué ricas en la historia Pafia desde tiempos De tiempos penaltos Cierras Juana y Eta Vila Cierras Juana y Eta Vila ¡Vamos a ir! ¡Allá te! ¡Qué bonito! Saludos hermano, hermana, puñeño En este día hermoso Y que vivan uno en este bicentenario Sí, honor, hermano, hermana Que vive el Perú ¡Allá ya Perú! ¡Causacho Perú! Muchísimas gracias hermanos, hermanas Volveremos muy pronto